Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal sobre la actualidad de nuestra querida versión global, tanto la versión europea como la versión americana Aunque lo que os vengo a comentar el día de hoy, únicamente ha acontecido en la versión europea del jueguito Sin embargo, en caso de ser realidad, en caso de que bueno, lo que yo pienso que por lo que se ha provocado esto fuese real No os preocupéis que esto obviamente ocurrirá en las dos versiones, tanto en la versión europea como en la versión americana Porque al fin y al cabo son el mismo juego, de hecho está llevado de la misma manera, simplemente hay unas horas de diferencia Pero bueno, vengo a hablaros sobre un bug que ha pasado esta mañana, que realmente yo he sido consciente de él Porque me he logueado, he entrado en Twitter y cosas por el estilo, y he visto que ha habido un pequeño bug con el servidor 106 Pero hoy en el directo, un suscriptor me ha comentado cuál ha sido el bug en cuestión y qué es lo que estaba pasando en la comunidad Porque había gente bastante encendida Realmente entiendo la molestia y entiendo que la gente se moleste porque esto puede significar dos cosas y ahora os explicaré por qué Pero yo me lo prefiero tomar como un buen indicio, me lo prefiero tomar como una buena noticia Y pues bueno, a la espera de que esto se llegue a confirmar y que llegue a nuestros juegos, a nuestras versiones globales Tanto la versión europea como la versión americana Pero antes de empezar y antes de comentaros qué es lo que ha pasado esta mañana con el servidor número 106 También quería daros las gracias por el apoyo en el vídeo de ayer Ha habido muchísimo apoyo, sobre todo en términos de comentarios Las visitas, pues bueno, son las habituales de un vídeo A lo mejor, pues bueno, mis vídeos suelen tener entre 3.000 quizá Y en algunos de los mejores casos 10.000, 12.000 visitas Y este caso, pues no ha sido uno de los vídeos más vistos del canal Pero de igual manera ha tenido muchísimo apoyo en términos de feedback 218 comentarios que son una auténtica barbaridad Y que os prometo que me los he leído todos Excepto a lo mejor los que hayáis escrito en los últimos minutos De verdad que agradezco el apoyo Agradezco vuestras opiniones al respecto de la mía Hablando sobre el estado actual del juego Y simplemente, pues bueno, que sepáis que estáis invitados e invitadas A dialogar siempre en mi canal de Twitch De verdad, sé que hago muchísimo spam al respecto Pero al fin y al cabo cuando os pido feedback A mí me gusta mucho leeros Pero a muchos de vosotros me gustaría contestaros Pero no lo voy a hacer porque al fin y al cabo tendría que responder a un montón de gente Agradecería, de verdad, que os pasaseis por los directos Que los tenéis abajo en la descripción Y ahí comentemos este tipo de cosas Pues oye, tú me das tu opinión Y yo te puedo responder, perdón, instantáneamente Cosa que a mi gusto es bastante más interesante De igual manera agradezco muchísimo el feedback Agradezco muchísimo todos vuestros comentarios Y el tiempo invertido en ponérmelos Y sobre todo el respeto Que la mayoría de vosotros habéis sido muy respetuosos Y bueno, no he necesitado de momento banear a nadie Aunque a lo mejor se me ha escapado uno También muchas gracias por los likes De más, os lo agradezco muchísimo Pero hoy no hemos venido a hablar de esto Aunque está relacionado Ya sabéis que, bueno Ayer hablamos del estado actual del juego Y estuve opinando al respecto de lo que pienso que va a durar Si esto continúa de esta manera Si la comunidad sigue tan molesta El juego creo que sigue por 2,5 estrellas O 3 estrellas en Play Store Lo cual es bastante preocupante Pero esta mañana, insisto Me he levantado y he visto una noticia A la que yo no le he dado importancia Que ha sido la siguiente Y lo vamos a poner por aquí Para que lo veáis Este es el Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero Europa Porque insisto Esto es algo que ha acontecido Ha pasado en Europa Y según os ponen por aquí Agentes El servidor 106 está actualmente en mantenimiento Sin más Esperad para que lo podamos solucionar Y daremos una compensación Al final del mantenimiento Para todos esos jugadores Que hayan sufrido este problema Al fin y al cabo Ninguna de las personas Que no están dentro del servidor 106 Han sufrido la compensación Ya sabéis que bueno No estoy a favor De lo que es el término De los servidores No me gusta Pero es lo que hay Y así funciona el juego Y obviamente Pues bueno Si ha habido un error En el servidor 106 No van a Básicamente a ¿Cómo decirlo? A compensar Al resto de los 105 servidores O 106 107 Los servidores que hayan ¿No? Sin embargo Un suscriptor Esta misma mañana En el directo Me ha comentado Cuál ha sido el problema En cuestión De ese servidor En el cual aparentemente Como ya sabréis El pity del juego Y es uno de los problemas De los que la mayoría De la comunidad Se está quejando El pity del juego Está en 100 Es decir Para garantizarte un personaje Tienes que sumonear 100 veces Si no tienes suerte Cosa que me está pasando a mí En el banner permanente Que como sabréis Saqué a Momo Mi primer S En la tirada número 100 Y actualmente estoy ya Por la tirada 96 De la segunda rotación Al banner permanente Cosa que bueno Me está molestando muchísimo Y es algo realmente molesto Porque obviamente Si el pity estuviese Más bajo Pues ya tendría Un par de personajes Esses mínimo Incluso podría llegar A tener el tercero O al menos Estar cerca del mismo ¿Qué es lo que pasa? En la versión taiwanesa Como sabréis El pity está a 60 O a 70 Yo de nuevo Como siempre Ya os lo he dicho muchas veces No es una versión A la que juegue Con lo cual No os lo puedo confirmar Pero esto todo el mundo Lo está mencionando Y es algo que Todos los jugadores Están pidiendo Como que ocurra Sí, es cierto Cuando a nosotros Nos metieron el juego En la versión global Tuvimos un aumento Del rate Es decir Pasamos de 1,2 de rate A Perdón De 0,6 de rate A 1,2 Es decir Doblaron el rate Y el pity Lo aumentaron De 60 a 100 Aumentando un total De 40 Las tiradas Que teníamos que hacer Para garantizarnos Un personaje ese Esto molestó muchísimo A la comunidad Y es algo totalmente normal Y es uno de los cambios Que todo el mundo Está insistiendo En que tienen que ser Solucionados Y que tienen que ocurrir ¿No? Porque al fin y al cabo Pues tener que tirar Prácticamente el doble Para garantizarte un personaje Que es de momento Lo que me está pasando a mí Pues es algo que A nadie le gusta Yo creo que no hay Ningún tipo de excusa Y no hay ningún tipo De misterio En decir que a nadie Le gusta tener que tirar Muchísimo más Por garantizarte un personaje En cuestión Pues bueno Una de las cosas Que pedíamos es eso Que se bajase el pity Incluso Si tenía que pasar Por la opción De también bajar La probabilidad Vale Pues pongo un pity de 60 Y devuélveme A la probabilidad anterior De 0,6 De hecho Una de las publicaciones Que más hemos visto En el Bueno Lo que viene a ser El boicot Creado por la comunidad Y demás Y los mensajes Que se están spameando Por Twitter La mayoría de la gente Dice que Que bueno Que pongan un pity system De 60 Incluso si tienen que poner El 0,6 de rate Como estáis poniendo por aquí Pero bueno ¿Qué es lo que ha pasado Esta mañana? Insisto Esto os lo podéis tomar Como una noticia Buena O como noticia mala Por cierto Que el mantenimiento Se acabó dos horas después Sin más Imagino que La gente fue compensada No sé con cuántos Y con algunas hero coins O con alguna O algún poquito de estamina Pero lo importante Es por qué Cerraron el servidor Pues bueno gente Tuvo que haber Nada más Y nada menos Que con el pity system Y es que Durante esas dos horas Que duró el mantenimiento O anteriormente Con la creación De ese servidor El pity estuvo a 60 Así es gente Esto es algo Que me han comentado Me han comentado Un par de suscriptores Yo no lo he podido comprobar De hecho No he visto ninguna imagen Por ahí Así que espero Que no me la hayan colado Pero Esto nos lo podemos tomar Como una buena noticia O como un bug Bastante gordo Y de hecho Que Por así decir Incluso podríamos Decir que Y confirmar Que está bastante feo Lo que están haciendo Y es que insisto El juego viene De la versión taiwanesa Y lo único que tienen que hacer Es traducir Y cambiar 4 o 5 cosas Y en particular Una de las cosas Que tienen que cambiar Pues es obviamente Ese pity system Que es lo que pasa Al crear un nuevo servidor Puede ser Que se les haya olvidado Y en lugar De poner el pity system A 100 Lo hayan dejado Por defecto Tal y como venía De la versión taiwanesa Y haya sido De 60 Durante unas cuantas horas Lo cual Pues estaría bastante feo Porque obviamente Significaría Y es que significa De esa forma Que lo que quieren Es sacarlos Los máximos tickets posibles Con lo cual El máximo dinero posible Pero al mismo tiempo Vamos a intentar pensar De forma positiva Y es que a lo mejor Están haciendo pruebas Y se les ha escapado Lo que podría ser El cambio Para los futuros banners En los cuales Ya podríamos tener Un pity de 60 De nuevo Esto es una especulación Y es una Bueno una noticia Que me gustaría pensar a mi Que va a ocurrir De esta manera Quiero pensar realmente Que es que están haciendo cambios Y que pronto Tendremos ese pity de 60 Y bueno Ya veremos Que es lo que acaba sucediendo Como siempre Os dejo la sección de comentarios Para que me digáis Vuestras opiniones Sé que hay muchísima gente Que está muy quemada Y sé que hay muchísima gente Que ya no confía en nada Pero bueno No perdemos nada En el hecho de ser positivos Y yo simplemente Vengo a comentaros Que es lo que está pasando Y que es lo que ha ocurrido Esta mañana Que yo creo que mucha gente Se lo puede tomar Como una buena noticia Como algo que Puede traernos cosas buenas Al juego Y sé que hay muchísima gente Que se lo tomará como Bueno pues Ya es Lo que he comentado Que el juego por defecto Te lo pone 60 Y ellos lo suben a 100 Y en este caso Pues se les ha olvidado Lo cual estaría Bastante feo Así que sin más Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Yo obviamente Pues bueno Que queréis que os diga Teniendo en cuenta Que he llegado al 100 Una vez Y estoy camino De llegar a la segunda Pues claro Que quiero el pity en 60 Y espero que lo solucionen Y espero que lo cambien Incluso si me bajan el rate Total Si es que no me sale nada Pero bueno Esperemos que Que en los futuros días Se acabe Por así decir Mostrando la empresa Y diciendo Una respuesta Por así decir A lo que sería La publicación General De todo lo que sería El boicot Que como tal Y como os dije ayer Yo creo que Que lo han eclipsado Todos los problemas reales Que tiene el juego Han sido eclipsados Por culpa de Endeavor Y por culpa de que La comunidad ha pedido Un buff a un personaje Que bueno Que a lo mejor No era de su agrado O que a lo mejor No era tan potente Como ellos pensaban Pero es que esto Va a pasar constantemente No siempre Un personaje va a ser De tu agrado Y siempre puedes Pues bueno Tener la opción De esperarte Para sumonear Para que la gente Te diga Oye pues está bien O está mal O que la gente Lo pueda probar Y tú puedas ver Como funciona Sin embargo Pues bueno Insisto Creo que Todos los problemas reales Que tiene el juego Han sido eclipsados Por Endeavor De igual manera Espero que la comunidad No haga oídos sordos Que los desarrolladores No hagan oídos sordos A las peticiones De la comunidad Y ese PT60 Este más cerca De lo que esperamos Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Compártelo yo con tus amigos Para que me den Más sus opiniones Y nada más Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Más suscríbete al canal Gracias.